¿Qué tal? Bienvenidos, este es el tercer episodio de Hacking México, estamos ahora grabando desde el Maguas House, estamos ya por acá, saludos a la banda de Tuxtepec, el Instituto Tecnológico de allá, que nos han estado haciendo el favor de ver los videos, saludos también al Instituto Tecnológico de Tehuacán, y a la FES de Aragón, que ya también nos están viendo por allá, saludos a todos ellos. Yo creo que también voy a mandar mis saludos, que son varios, los estuve apuntando casi dos semanas, primero un saludo al Dotic Ex, a Alejandro León, chido carnal, a la gente igual de Tuxtepec, en especial a la gente del staff del Free Security, donde estuvimos aquí contrabiando con el Viva, al Cincaman, un compa de la escuela del UTFB, al Zeus, está medio extraño este, dice, pide un saludo a la mimosa de parte del Ferraz, y saludo a Black G, que lo amo, y a la banda de informantes, así me dijo que lo mandara, a Lugo, que es de mi rancho de Atizapán, carnal, chido, un saludo para el Alvesc, y bueno, te tocará un saludo que me pidieron de especial, para uno de sus fans, aquí está, si lo quieres leer, para que lo mandes ahorita que te toque, al pinche Pedrini, Y un saludo a Pedro, al pinche Pedrini, al pinche Pedrini, de Human Talent, un saludo y un beso, fan, ahí está, y tus saludos, tu presentación, bueno, yo soy Anika, seguimos aquí con vulnerabilidades, y aprendiendo a programar, les falta mucho, no nos falta mucho. Y bueno, pues, primero que nada, vamos a hablar del primer tema que tengo hoy, algo rápido nada más, fue un poco de lo que estuve hablando en lo que fue el FISOL, ahí en Tehuacán y en Nueva York, la charla se llamó Facebook Explotando el Kernel del Ser Humano, y algo también con geolocalización, y bueno, pues básicamente, lo que, el tema que se dio ahí, implicaba que el ser humano ha sido explotado en una de sus vulnerabilidades, llamémoslo así, que es la vanidad, es por eso que, pues, cuando nosotros hacemos check-in en el Facebook, ponemos ahí que estoy en el acto de moda, me fui a comer, fui a un concierto, etc., nosotros estamos dejando un rastro de todas nuestras evidencias, todos los lugares donde estamos, y pues, nosotros simplemente estamos poniendo un mapa de nuestra vida, tal vez por el año 2000, nosotros creíamos que iba a venir un gobierno periodista y nos iba a meter un chip para estar monitoreando nuestra actividad via GPS, pero no se necesitó de eso, simplemente explotaron la vanidad del ser humano porque nosotros mismos posteamos dónde estamos, qué nos gusta, qué nos dedicamos, y bueno, pues, eso es importante porque el primer paso de cualquier sistema de hackeo, digamoslo así, es el obtener información, el information gathering, como viene en la distro de Backtrack, es el primer paso, obtener información de la víctima, por ejemplo, si ves que alguien postea en Facebook canciones de Spinoza Paz, o acá, que por cierto estuvo ayer aquí, en mi rancho, pues si ves que alguien está posteando canciones de ese tipo, a lo mejor, pues, su contraseña va a ser el nombre de una canción, si es muy fan, por ejemplo. Sí, ese es el problema de ese tipo de, no sé, llamarlo personas, o de debilidades, que si te gusta algo, por ejemplo, a mí, en particular, que me gustan ciertas bandas de punk que nadie conoce, pues uso Passwords, pero sale un buen, son como 300 grupos. Es una lista de... Un buen list, ¿no? Un buen list y ya de volada. Sí, sí, tienes razón en eso, si hay mucha gente, o por ejemplo, que son muy afanes a poner su película favorita, de su personaje favorito, y no, está muy de cabrón. Y bueno, y otro de los puntos, digamos, claves de esto es que el Facebook ha afectado el curso de nuestras vidas, porque nosotros, todas las relaciones que tengamos, relaciones humanas, usualmente son temporales, salvo algunos amigos y tu familia, todas las personas que llegan a tu vida solamente llegan por un tiempo, llegan un tiempo, se van y llegan otras. Y con Facebook estamos alterando el curso antropológico de la vida, porque, pues, si ya te conectas con la ex, a lo mejor ya regaste a tu novia de la secundaria, a lo mejor te estás limitando a conocer a nuevas personas por tratar de regresar a tus círculos sociales anteriores. Que no digo que esté mal, pero si la vida ya ha sido así desde los inicios del hombre, de que tú naces, creces, te reproduces y mueres, ahorita nosotros ya estamos alterando eso, porque ya nos estamos relacionando con círculos sociales del pasado, a lo mejor regresas con tu novia, te casas, y ya no conociste a la siguiente persona que a lo mejor te tocaba, ¿no? Entonces, pues ese es otro de los... De cierta manera alteras también tu destino, ¿no? Así es. Por ejemplo, no sé, ahorita yo estoy casado y todo, pero si no estuviera casado, tal vez yo conocería a una persona a través de esa red social y, pues, me casaré y... O con alguien que ya conociste antes. Ajá, sí, 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 está muy... muy dentro. Estás alterando. Sí. Pero, ¿cómo sabríamos que estamos alterando algo? O sea, si realmente estamos viviendo... O sea, si ya te estás metiendo en lo que es tiempo y espacio... Ajá. O sea, si quieres ya realmente saber lo que estás alterando, sí está muy cabrón. Madame Sassou. Madame Sassou, puedes llamar al Señor un 800, o sea, pero, dices, más bien el impacto social y antropológico que está llevando el ser humano hacia el... O sea, simplemente, ¿han visto la cadena? Como va así, de que el changuito y no sé qué... Y la evolución. Ajá, la cadena... Sí, la cadena de evolución. Pues, al final de cuentas, terminamos así. En la computadora. O sea, ¿sabes? Yo digo que, al final, ese sí. Así es, ya vamos. Pero es por eso que ahorita ya estamos alterando completamente. Y no solo eso, también comentaba, por ejemplo, las madres que están en Facebook desatienden a sus hijos. Eso, obviamente, causa más delincuencia. O sea, ya empieza a generar otro tipo de problemas, que a lo mejor no lo vemos directamente como sociedad. La tasa de divorcios, hubo un estudio, yo no lo hice, pero lo leí. 80% de aumento de divorcios, porque Facebook te genera ansiedad. Quieres ver, ay, que ya le postearon a Karen. Ah, claro, el típico, el típico, tengo celos de una chica, aunque posteen en tu muro. Tengo celos, ¿no? Una madre así, sí, 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 está feo. De hecho, una madre así, pero con el que posteen en tu muro. Y es que genera ansiedad, a lo mejor estás esperando que te pongan algo. No, es que aparte de ansiedad, siento que en la sociedad mexicana, hablando dentro de la informática, y la gente que entra, pues, a Facebook y redes sociales, más que nada siento que es el morbo. También. Porque, pues, el morbo, pues, en México, pues, está chingado. Ay, a ver, ¿qué le pusieron a ese güey? Ay, a mi fe, ay, no, 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 no. ¿Dónde andas, no? O sea, también vas desde la próxima. Pero ahora siento que en la actualidad ya, a una persona lo carces por cualquier tipo de mensaje. Desde que haces mucha echa. De hecho, para mí es más fácil que me manden un Twitter a que me estén marcando, porque a veces estoy ocupado y no puedo responder. Y es más fácil que ver Twitter o un email y desde ahí les respondo más fácil. Sí, hago, hago. Y este es donde estés funciona. Y bueno, otra de las partes que es importante de esto, que se habló en la charla, es lo de los metadatos de las fotos, de hecho ahorita vamos a abrir una cápsula que va a ser el Maguas, que habla más o menos de eso, y... Claro, ¿qué quiere decir? ¿Quién hizo el script? Codersault. Codersault nos facilitó el script, muy bien. Sí, pues de hecho lo que estamos viendo es de que las fotos traen datos embedidos que se llaman metadatos, lo que es el Exit Data, y pues todos esos datos te da la ubicación GPS, te da las coordenadas, qué comiste, qué signos de calidad es que te muestra. Con qué dispositivo fue tomado, a qué horas fue tomado. Y eso es cierto para casi todos los teléfonos que ya traen el GPS, lo que Android, iPhone, BlackBerry. Incluso llegué a tomar, a hacer la prueba con una foto de Symbian, también ya guardé ese tipo de datos. Pero realmente no nos interesa con qué dispositivo fue tomado, lo que realmente nos interesa es dónde tomó la foto, ¿no? Que es lo que entra de... lo que hablabas de los divorcios, ¿no? Te imaginas... Estás por acá, ¿no? Pero me dicen, no, es que estoy aquí en la oficina y tomas una foto... Ah, sí, tú te cargas en el volante. Por ejemplo, ¿no? Sacan los metadatos, dan la ubicación y pues ya chingas, madre de todo. Bueno, pues vamos a ver esta cápsula del Maguas y ahorita regresamos. Bienvenido a la banda, ¿cómo estamos? Un saludo de parte del Maguas, bienvenidos a esta subcápsula Maguantouch. Donde vamos el día de hoy a pues instalar un pequeño keylogger para el iPhone, para el iPad o para el iPod Touch, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer previamente es el jailbreak ya hecho. Vamos a entrar a Siria, que es el gestor de paquetes. Y ahora nos vamos a agregar el repositorio de Maguas.net. Para toda la bandita, ¿sale? Vamos a empezar, vamos a darle a editar, agregar, que es repo.maguas.net diagonal Siria, ¿vale? Y vamos a esperar. Ah, escribí su día. Sí día, ok. Y le damos agregar fuente, ¿vale? Vamos a esperar el proceso interno de, pues, la descarga de paquetes y el translation, ¿no? Quiero aprovechar para mandar un saludo. Se me olvidó, durante el webcast, saludo al foro, al exforo, dios de la red, a toda la bandita, al caos, al muerte digital, al fresno, toda la banda que, pues, cotorremos ahí muy chido, ¿no? Pasando a los tips y todo eso, ¿sale? Aquí nos dice que no hay bronca. Ya lo acaban de instalar. Ya la podemos ver ahí. Dice repo. Le damos siguiente. Y instalamos IK Monitor. ¿Vale? Nos da una pequeña descripción del programa. Keylogger para iPhone, iPad, iPod Touch, by Macuas y Hacking México. ¿Vale? ¿Listo? Sale. Vamos a darle a instalar. Nos va a preguntar que confirmemos. Ok, le damos siguiente. Como podemos ver, ya está instalando el paquetillo. Vamos a esperar un poco. Y nos va a pedir que le hagamos su respectivo respring para instalarlo en segundo plano. ¿Vale? Vamos a esperar un poquito a que vuelva a entrar. Y que haga el respectivo respring. Esto tarda un poco. Es normal. Y vamos a esperar. Está haciendo el respring por acá de este lado. Pero al igual pueden visitar el repositorio desde su navegador preferido. Ya sea Firefox, Chrome o alguna otra pendejada que usen para navegar. Y vale. Ahí está el repositorio. Como lo agregamos. Y vamos otra vez a la iDemo. Y le decimos que este iPhone no es mío. Me lo prestaron. Y vamos a empezar. ¿Sale? Como podemos ver, no nos agregó ningún iconito de nada. Lo que vamos a hacer es entrar a la siguiente dirección. Que es localhost, dos puntos, cuatro ochos. Y aquí lo vemos. ¿Sale? Vamos a craquear la aplicación. Vamos a hacer un poco grande. Y vamos a escribir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? Le damos OK y le damos registrar. Aquí nos dice que ya está registrado el software. Y vamos a empezar. ¿Vale? Vamos a activar las pulsaciones del teclado. Como podemos ver, aquí son las veces que este iPhone ha entrado a ciertas páginas. Vamos a dejarlo así. Vamos a regresar. En el historial web. Aquí está el historial. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer igual que las imágenes. También nos las mande. Se dan cuenta. Ahí está. Saca screenshots y nos los envía. Vamos a entrar a la configuración. Aquí es lo importante. Aquí hay de dos maneras. Vamos a decirle que cada cinco minutos. Y enviar todos los correos cada 60 minutos. Vamos a activar. ¿Vale? Vamos a enviar emails. Muy importante. Vamos a escribir. Por ejemplo. Voy a escribir mi correo. Que es macuas. Arroba. Macuas. Punto net. ¿Vale? En este caso yo mi servidor lo tengo con este. Con Hotmail. Y lo vamos a configurar con Hotmail. Puede ser una cuenta de Gmail. No tiene pedos. Sigue jalando normal. Y este. Vamos a. Agregar los datos para poder navegar. Se descuadra un poquito cuando lo hacen grande. Pero este. No hay pedo. Enviar imágenes por correo electrónico. Simón. Y nos da la opción igual. Si queremos proteger el acceso a la configuración de la aplicación. Lo podemos hacer. No hay pedo. Y este es un control remoto. Que pues solo se obtiene pagando una licencia con los. Los desarrolladores de esta aplicación. ¿Vale? Yo ahorita voy a cancelar un poco. Este. Esta parte para. Que no se vea mi contraseña de correo electrónico. Pero aquí es. SMTP. SMTP. Live. Live. Punto com. ¿Vale? Creo que el puerto. El puerto que usa esta cosa es el 25. Me parece. Y bueno. Aquí voy a desconectar un poco la. La aplicación. Porque se va a ver mi password. Y me va a. Ponear. ¿Vale? Déjenme salir. De aquí un momento. Vamos a dar salir. Y. Dejen. Configuro yo los datos. Adicionales. Que esto nos va a ir pidiendo. ¿Vale? Vamos a darle. Ya. Ya puse yo el password. De mi cuenta de correo electrónico. A donde iban a llegar los logs. Ya tenemos configurado que envíe las capturas. De pantalla. Vamos a cambiarle aquí este valor. Cada. Un minuto. Y que nos envíe un correo. Cada 60. Vamos a cambiarlo a un minuto. Para que veamos como llega este pedo. Y. Ya que tenemos todo configurado. Vámonos a guardar configuración. Sale. En este caso ya está configurado en segundo plano. Ya no debe de haber ningún pedo. Y. Como podemos ver. Ahí está. Trabajando. Lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo. Es. Vamos a. A navegar. Por Google. Vamos a. Esperar un poco. Vamos a poner de aquí. Para toda la bandita. Hacking. México. A ver si ya estamos indexados. A huevo. A huevo. Estamos esperando entrar. Está entrando. A huevo. A huevo. Entramos. Empezamos. Podemos checar varias páginas. No sé. Lo que queramos. Y vamos a esperar a que. El keylogger nos envíe datos. Por ejemplo. Podemos entrar aquí a. A ques. Yo voy a. Estoy indexado. Vamos a entrar. Estamos esperando a que cargue. Vemos como. Entra. Yo veo que la conexión es algo lenta. Acá en mi rancho. O sea. Hay que esperar un poco. Vale. Igual este. Podemos ir revisando. No sé. Igual. Checando todo el pedo. Esperando un poco. Vale. Parece que todo va muy bien. Y vamos a continuar navegando. Para que veamos que realmente nos está. Dando datos. Bueno. Ya después de haber esperado que nos llegara el correo. Ya lo he descargado. Son datos que no voy a mostrar por. La privacidad del usuario. Pero si pudimos extraer algunas. Fotos que tenía el dispositivo. Después de que nos llegó el correo. Y pues vamos a probar un script. Muy muy interesante. Que es este. Un script de. De Coder Soul. Que el programa para Hacking México. Aquí lo tengo montado en local. Y pues podemos revisar. Que pedo. Puede extraer una foto. Que. Que fue tomada con. Con ese teléfono. Y vamos a checarlo. No vamos a darle aquí un enter. Y a esperar. Ahí está. Nos dice que onda. Y nos está diciendo que. Fue tomada con un iPhone 4. Ahí está. Y vámonos a aquí. Como podemos ver. Nos da los datos de donde fue tomada la foto. Y donde. Exactamente con Google Maps. Nos dice que pedo. Donde. Donde estuvo parada cuando se tomó esa foto. ¿Sale? Eso sería todo por parte de. De mí. En esta cápsula de. No cuento. Un saludo para toda la banda. Y espero que les haya servido. Y pues bueno. Pues ahí estamos. Saludos. Bueno. Pues esa fue la cápsula. Con el script de Coder. Coder Soul. Chido por el script. Y vámonos con lo que sigue. Que tu tema sigue. No bueno. Yo les voy a hablar de una vulnerabilidad. Que es que. Bueno. Hay muchas vulnerabilidades. Cuando estamos programando. Era lo que. Lo que platicaba hace ratito. Con Toma Megabyte. De que. Como. Como. Nos ponen ciertos deadlines. Para programar. Pero a la hora de programar. Pues no le damos. Esa. Esa cierta validación. A los datos. O. O por ejemplo. Se da mucho. En aplicaciones web. Que no. No se les da. Este peso. Para validar los datos de entrada. Para validar las cadenas. Que se están enviando. Los requests. Este. Yo. Hoy traigo. Bueno. El cross-site request for your read tags. Que bueno. Son. Muy. Muy comunes. En aplicaciones web. Ya tiene mucho que no veo uno de estos. Pero. Si es muy importante que lo tengamos. Bien en cuenta. Ya que pues. Si nuestro. Si llegamos a hacer algún. Algún portal. Para un banco. Que obviamente. No esté rojido. Bajo las mamás PCI. Y que luego les platico. Cuáles son las mamás PCI. Este. Tenemos que tener mucho cuidado. De lo que se haga. Ya que pues. Algún atacante. Puede estar. Snoopando. Por ahí. Los requests. Que estemos haciendo. Este. Toda esta información. También se la voy a poner en mi blog. Y. No sé. Si queremos hacer un retiro. O un depósito. O una transferencia. A nuestras cuentas. Alguno de los. Whackers. Se puede. Pues interponer en ese camino. Agarrarse. Y pues. Y mandarlo a su cuenta. Programador. Bueno. Eso es el tip que yo les estoy dando. Así de. Sí. Güey. Cuidado con lo que haces. Porque. Pues puede que sea. Una. Ponto que tu cron. Lo estés manejando desde aquí. Y tú hayas programado algo. De que. No. ¿Sabes qué? Estos datos. Necesito que sean tres datos. Los que se van a transferir. Los que se van a mover. Los que. Van a estar ahí depositados. Para que cuando llegue el cron. Los tome. Y bla bla bla. Entonces. Llegan en ese momento. Y te atacan. O se ponen en medio. Pues. Ya valiste madre. Ajá. Entonces. Las técnicas que. Que yo estoy proponiendo. O bueno. Que se proponen. Para solucionar esto. Es. Agarrar. Y poner. Por cada sesión. Un ID. E irlo. Llevando a cabo. En las sesiones. Validarlo. Así. Se hace un request. Y tiene un ID. A la hora de que. Llega el. El response. Ese ID. Llegue. Y. Y se mantenga. Se valide. Que sea el mismo ID. Ajá. Y entonces. Empiezas a. A mantener. Toda las. Toda la cadena de ese ID. ¿Sabes? Y pues. Eso sería todo. Creo que tu plática. Le gusta piel. A mi siguiente tema. Que es. Este. Embarking. Embarking. A muchos. A muchos les gusta. A muchos lo. Lo hacen. Y pues. Y generan. Pues ganancias. Hasta cierto punto. Millonarias. O satisfactorias. Para la persona que lo hace. Por ejemplo. Anika. ¿Tú sabes lo que es un drop? No. No sé que es un drop. Si. Que van a dropearme esto. Que necesito un drop. Para por ejemplo. Banco Pedrito. No. ¿Qué es un drop? Pues. Dentro de mi experiencia. Y el tiempo que. Yo he trabajado. Este tema. Casi lo dices mal. Casi lo dices mal. Güey. Pero ya estabas explicando. Que no. Vamos al punto. Un drop es. Aquí en México. Como yo lo aprendí. Es la persona que te recibe algo. Por ejemplo. Los drop stock. Esto está bien dicho. Son los que te reciben cosas. Por ejemplo. Pues. Una Mac. Un iPhone. Unas iPads. Y creo que mucha banda. No conoce. O hay banda que. O ese tema ya me lo sé. Pero hay gente que. Pues realmente no sabe. Y este. Pues creo que este programa. Lo podemos ampliar. Todo. ¿No? Claro. Muy independiente. De que. Algunos que ya sean. Bastante buenos. Ya sepan que pedo. O sea. El drop. Lo que hace. Es recibir. Ahora. Hay. Como lo dije. Hay drops bancarios. Y drops desktop. El desktop. Pues. Por lo regular. En esos negocios. Si tú. Este. Te digo. ¿Qué onda? ¿Me recibes dos iPads? Sí, güey. ¿Pero qué voy a ganar? Ah. Te vas a quedar una. Y me vas a dar una a mí. ¿Sale? Eh. Este tipo de negocio. Es de manera. Pues. De cierta manera. Pues. Muy oscuro. Muy under. Porque hay foros. Donde. Pues. Hasta se regalan tarjetas. Y. O sea. No sé si has visto. Hay foros. Donde. Pues. Están tarjetas de crédito. Con los 16 números. Los 3 de atrás. Y la fecha en que expira. Digo. No. Jamás. Pues. Con eso puedes comprar en internet. Mucha gente no. 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 Somos. Somos. Jamás. Y con eso puedes comprarte desde un boleto de cine. Hasta. Hasta el adeo de Jalapa. El adeo de Jalapa. Por ejemplo. No. Supongan. Que uno va a dar conferencia. Y. Este. Y. Pues. Usan ese tipo de cosas. Pero. Eso. Siento que es algo menor. Lo chido. Es cuando. Tú casheas dinero. Con lo que tú decías. Que. Puedes robar la cuenta de banco. Pero hay otra persona que te recibe. Por ejemplo. Suponiendo que. Supongando. Perdón. Es supongando. Que. Este. Que yo me chingo el megabyte. Con sus datos. Con tu técnica. Que tú le enseñaste como parcharla. Pero yo la aplique de manera inversa. Para chinarme a otra persona. ¿No? Le chingo su cuenta bancaria. Lo que es. Por ejemplo. Bueno. Antes era más fácil. Lo que yo creo ya es más complicado. Porque son. Otro tipo de. Bueno. Debo dir el término. Pero. Este. Le chingo sus datos. Entro a mi mic. Tengo que andar. Y cada quien megabyte. Dice que tiene 100 mil pesos. Te voy a. Este. A dar el 50%. Si tú me recibes el dinero. Pues. Una transferencia a terceros. Que se le conoce. Dentro del mundo. De los movimientos mercantiles. O como se diga. En línea. Suponiendo que. Que yo te mando. Este. 50 mil pesos. A ti te tocó día. 25 mil. Ya nos chingamos a ese güey. Con 50 mil pesos. De los 100 disponibles. Tú vas al banco. Sacas el dinero. Suponiendo que megabyte. Es una transferencia a ti. Y pues ya. Ganamos. Este. 25 mil pesos. En un día. En unas horas. Pero cuál es el problema aquí. El problema aquí. Es que si este güey. Se da cuenta a tiempo. Porque. No sé. Si ahorita lo sigue haciendo el banco. De que te llaman. Güey. Disculpe. Usted está haciendo. Te mandan SMS. Es. Usted está haciendo un movimiento. Por tal cantidad. O tal cuenta. Y si él dice. No. Pues desconozco la cuenta. Congela la cuenta. Y a ti te detienen. En este. En el banco. Cuando vayas a recoger. Cuando vayas a tú. A cobrar. Un dinero que hasta cierto punto es tuyo. Porque tú hiciste la. Bueno. Te hicieron la transferencia. Y pues. La pena de la policía. Y ya. O maliambales. Y este. Actualmente. Eso se toma como delincuencia organizada. Ya no es un. Un delito. Pequeño. Sino es robo de. Pues de dinero. De manera virtual. Que es como si lo hicieras de manera. Pues dame tu lana. Que llora en la floja. Por ejemplo. Y lo llevas al banco. Y saca todo. Te espero aquí. A por ahí. Un correo de tosé. Y te chinga. ¿No? Por ejemplo. Eso es lo que es un drogo. Ahora. ¿Cómo se obtienen estos datos? Estos datos se obtienen con los scams. ¿Sabes lo que es un scam? Lo que es un scam. Es una página. Idéntica. Clonada. Por ejemplo. De una institución bancaria. Por ejemplo. Hay de Facebook. Hay de Gmail. Hay de YouTube. Que no sé para qué chingados. Pero. Este. Hay de Yahoo. De Hotmail. Y pues. Lo que hacen es capturar los datos. Y. Pues. Te llegan por correo. O se guardan en un texte. Eh. Actualmente. Los que yo conozco. Son scams. Que usan. Este. Cur. Sí. Y se dice así. Cur. Y esa madre. Está. Son scams. Ya muy avanzados. Bien estructurados. Que. Que roban la información. De manera transparente. Porque. Lo que hacen es una conexión real. Al servidor. Se conecta. Pero. A ti. Bueno. Manda los datos. Este. A un servidor. O por correo. Y. Este. Pero él. Realmente. Se conectó. Sí. Se lo vio. En la plataforma real. No se dio cuenta. Es lo que le comentaba. Fue transparente. No se dio cuenta. Pero pues ya tenemos los datos. Eso es lo que es un scam. No sé si podramos dejar en este. Hay un hack en México. Un scam de algo. Hasta qué punto. Podríamos. Pues de hecho es este. Como los famosos exploits de gusanito. Bueno te robaron. Claro. Tu cuenta de Hotmail. Es una página. Que se ve igual que la original. Y no hay más que. Entras no sé. A Hotmail.com. Le das guardar página. Y ahí tú ya guardas. Una copia idéntica. Lo que viene atrás. Es la programación PHP. Que estaba diciendo. El CUR. Que envía los parámetros. Los envía directamente al servidor. Por ejemplo. De Hotmail. Pero a la vez. También te va a enviar. El usuario. El password. A tu base de datos privada. En tu servidor. Entonces con un mismo click. Con un mismo post. Vas a enviar los datos. A dos locaciones diferentes. Así es. Y este. No. Yo creo que no les vamos a dejar. Ese código. Ninguno. No. 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 Puedo obtener un buen de lana y bien poco tiempo. Pero detrás de todo eso hay, por ejemplo, tienes que conseguir un servidor dedicado con IP dedicada, tienes que conseguir mazler, ¿sabes lo que es un mazler? No, ¿qué es un mazler? Tú sí sabes, ¿verdad? Un mazler es un script que tú metiste forzadamente o escondidas a un servidor en lo regular, le cargas listas de correos, le cargas una letter en HTML y envía, por ejemplo, por motivos de seguridad, tienen que actualizar su cuenta. Con la Comisión Federal de Electricidad. Ah, eso está muy bueno. Es nuevo. Sí, es nuevo. Este, que yo por ahí lo tengo, análisis. Análisis. Y este, spameas una lista de 100 mil correos o más, lo que puedas, pero los reguladores son los servidores que tienen el SMTP activado para que lleguen inbox, para que no lleguen a la carpeta de no deseado. Y este, la víctima cae, entra, te llegan los datos, pero atrás de toda esta chamba, hay algunos que son muy buenos y pues sacan la lista, entran a sitios, los vulneran y sacan toda la lista de correos que tienen ahí, la dompean y se las spamean. Otros, yo he conocido gente que las compra, venden en internet para marketing, sí, no, algo así, para ventas y todo ese pedo, bases de datos mexicanas, por ejemplo, en el caso de que se hiciera esa chamba aquí, se spamean y consigues a los drops, los mandas y yo he conocido gente que ha llegado a sacar hasta 100 mil pesos en un solo día, de chamba. Pero pues ya tuvo que haber hecho pacto con los drops, este, el dedicado y todo, porque cuando te detectan el scan, te cierran el dedicado y que ya no hay nada. Y donde están tus infectados, pues... Claro, y bueno, una recomendación para ese tipo de cosas, o sea, lo que puedes hacer es tener dos cuentas, dos cuentas de correo, una que te llegue en tus estados de cuenta, una que la contraseña esté súper larga, tenerla segura, así en un lugar físico, y otra que es donde, porque es típico de que... Yo me meto... Ayer me metí a Yancast, me metía a no sé qué tanta madre. ¿Sabes qué tenemos? Un regalito para la banda, ¿no es el talómena? No sé ni qué es, güey, tú lo vas a patrocinar, a ver. Bueno, Guacuas y Haki México se ponen guapos, vamos a regalar un Milo, que es para soporte del iPhone, no tiene este... ¿Cómo se llama? Un chupón o algo, es como... No sé de qué está hecho realmente, como pegatina, pero no se cae, lo puedes mover. Está sellado, está nuevo, y este... Pues está muy chido, ¿no? Se puede ver acá este... Micro suction pad. En tu oficina, no sé, en tu escritorio, o sea, está muy chido. En tu oficina, el trabajo o el taller. Tenga usted, Milo Silina. ¿Y a quién se lo vamos a dar? Pues, esto lo venimos platicando desde hace una semana, no lo sabíamos qué, pero hoy tiene una buena idea, pues me parece muy chida. Este, comenta a ver cómo se puede añadir algo. Para que se gane en esta, este, Milo, no, sí está chido. Va a ser la persona que tenga más visitas en el blog, pero tú no puedes entrar en el concurso, desafortunadamente, porque eres parte de mi staff, pero crees en su cuenta de blog, para los que ya giran ahí, y pues... ¿Pero cómo nos vamos a enterar qué blog es más visitado? Tenemos un blog... Ah, sí, hay un contador ahí, este, tiene el Google Analytics, y ahí puedo ver exactamente qué blog recibe más visitas. Obviamente, si le vas a dar un refresh 20 veces, no va a contar. ¿No? ¿No vamos a dar cuenta de eso? Claro, son visitas únicas que reciban. Entonces, ¿No importando qué tenga el blog o de qué contenido? Pues todos los blogs son de seguridad informática, entonces, no importa realmente, que todos, todos pueden participar los que tengan su blog, y el que tenga más visitas, este, se le envía, eh, donde sea, a México. Bueno, si es del área metropolitana o del Distrito Federal, pues está chido, Llegan aquí a Casa de Marcos por él. Si es que llegan. No, si no, este, pues igual lo podemos enviar por paquetería, ¿No? Pues sí. Ya que yo lo patrocine, corre por cuenta de... De Ani. Ah. Ya te, ya te embarcaron. Sí, este, pues sí está muy chido, está nuevo, para toda la banda, esperemos que... Bueno, entonces yo voy a patrocinar el envío, esas IPs yo las voy a chequear, y más les vale que no sean, esas IPs, autogeneradas, o la de patanes, me voy, me voy a dar cuenta, ya, lo dije. Ok, pues ahí está, pónganse chidos, y pues que su banda visite su blog, y pues ahí está el regalito, ¿No? Vamos a empezar, y esperamos tener más regalitos para toda la banda, que pues ya nos está viendo, que ya tenemos un chingo de visitas en YouTube, Sí, el otro video agarró mil visitas, y eso que no estuve yo, no estuve yo, que quede claro. Pero mandaste tu cápsula. Ah, mandé la cápsula, ¿No? Y ahí estuvimos, y este, pues bueno. ¿Qué más? ¿Ya se era todo o qué? Ya. ¿El otro tema? ¿Hay algún otro tema? ¿Qué podríamos tratar el... La 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 la? No, porque ya no se le ocurre nada. no, Y este, pues ya, nada más, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Ah, también les avisamos, he invitado a una conferencia en África, en Marruecos, el primero y dos de junio, tal vez, el macuaz, andamos viendo a ver si nos lo llevamos también, vamos a estar por allá, vamos a tomar fotos, video, hacer una reseña, y pues, se va a poner chido, va a ir gente del iPhone de Team, va a ir gente, el sitio de Simantec, de Iberizon, va a ser un evento bastante chido. ¿Cuándo va a ser? El primero y dos de junio. Ah, no tengo cáncer en las fechas. Yo mandé mi experiencia, y pues fue asistada, nada más estoy analizando, pues, qué pedo no por ahí, porque si da frío, la neta. Es que sí, está muy lejos, ¿No? Sí, está lejos, son 23 horas de vuelo. No, si es monstruo. Sí, está cabrón. Sí, contra malaria. No mames. Sí, si no, no te dejan entrar. O más bien, no te dejan regresar. No, te dejan ahí cautivo. No mames. Sí, de hecho, también lo del Call for Papers, para aquí. Ah, de veras, ya este, pues, si todo sale bien, a mediados de junio, ya estaríamos empezando la impresión de la revista, ya muchos ya mandaron los artículos, pero si tú tienes uno que quieras mandar, por lo mínimo que sea. Ajá, no importa si está chico o largo, si está largo, se divide en más números, eso no importa. El formato que sea, si quieres un texte, un Word, como sea, y pues manden sus artículos, para ver si los incluimos en el primer número, que salga bien por eso, ¿no? Sí, ya estamos esperando, mucha banda ya me está pidiendo que qué pedo, que cuando está, cuando nos quedamos ver un avance, no, no, más o menos a 22 de junio, todavía no es así, pero. Sí, pues de hecho, el que yo te voy a incluir, sí, va a ser como de varias partes, porque si está, se divide, igual como la sección de, más cuantos va a salir, más cuantos, en diferentes números, va, ya estás. Para el próximo capítulo, yo espero, no sé cómo van, ir a entrevistar al Chip Torres, que anda. Sí, ya está. Te voy a dar bye, 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 te voy a dar. ¿Qué te has dicho? Hubiera sido sorpresa. No, digo, para que se lo esperen con ansias, es como los capítulos de Cucú, cuando llegan. Pero qué tal si no lo conseguimos, no está, no se cotizan. Pues vamos a tratar de llevarlo, para verlo, ¿es un torta de huevo? Una torta. Le compramos un pinche teclado, ¿ya te compré un teclado? Ahora sales de la cápsula. Pero bueno, eso fue todo el día de hoy. Bueno, saludos. Saludos, besos, portense bien, bye. Hola, ¿qué tal? Yo soy Megabyte, de mbytesecurity.com. El día de hoy les voy a enseñar una de las utilidades que podemos tener con la distro de BlackBun2. Les voy a mostrar cómo crackear un password de Facebook de una manera bastante sencilla. Y pues bueno, esta distro de BlackBun2 nos permite tener lo que es las ventajas del Ubuntu con las tools que serían del Backtrack. Entonces, les recomiendo, descarguen esta distro que está bastante buena. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es este, abrir, vamos a abrir el Hydra. Vamos aquí. esta es la versión 7.2 que ya trae soporte para diferentes protocolos. y bueno, de aquí vamos a correr el X-Hydra. Y bueno, para poder configurarlo tenemos que encontrar el IP que nos vamos a conectar. para esto, para esto vamos a abrir una nueva pestaña aquí y pues nada más vamos a hacer un ping a chat.facebook.com ahí está. Esta es la IP que nos tenemos que conectar. Y bien, para sacar el puerto y el protocolo pues de una manera fácil utilicé lo que es el Pidgin que tengo por acá. le damos aquí en verificar y bueno, vemos que es el puerto 52.22 protocolo es el XMPP bueno, vamos a mostrar los attempts realizados y bueno, aquí abajo pueden ver el comando que en realidad se está ejecutando. Ustedes pueden pegar ese mismo comando en su consola y sería lo mismo pero bueno, esta es la interfaz gráfica del Hydra que bueno, nos ayuda a hacer esto de una manera más sencilla. Y bueno, pues para ver aquí va el usuario vamos a hacer una prueba a ver quién sale. Bueno, le tocó al Nauter esta vez. El nombre de usuario pues va a ser esta parte de aquí arriba del Facebook y bueno, aquí ponemos el nombre de usuario y pues vamos a hacer una lista del password que el Blackpunto ya trae varias listas te puedes bajar si no te es suficiente con las que trae vamos a seleccionar una de por aquí Wordlists esta que es de 17 megas nada más para calarle aquí aquí lo dejamos esto como está sin proxy y pues iniciamos el ataque y bueno aquí podemos ver que va probando el username VictorDisc con los diferentes passwords en esta lista tenemos 1.700.000 passwords aproximadamente y bueno pues cuando lo encuentre nos dirá cuál es el login de este número de usuario y bueno eso es todo por hoy yo soy Megabyte y estás en mbytesecurity.com y